Señor Costa, gracias por venir e ilustrarnos. Quería hacerle tres preguntas, básicamente. Leí en un informe de la Comisión Nacional de Competencia del año 2009 que hablaba sobre las entidades de gestión y, digamos, criticaba el monopolio que había por parte de estas entidades de las ocho existentes en los derechos que cada una de ellas gestiona. Es decir, no es un oligopolio, por el hecho de que sean ocho, sino un monopolio en relación con cada uno de esos derechos. Decía que los efectos de este monopolio eran dobles y ambos negativos. Uno, que tenían pocos incentivos a la hora de fijar unas tarifas equitativas porque sencillamente no hay otra entidad de gestión que pueda ofrecer una tarifa mejor y que también había un incentivo a la gestión deficiente por el mismo motivo, por el hecho de que no había nadie que pudiera hacerlo mejor. Es decir, con independencia de si ese incentivo terminaba produciéndose o no, lo cierto es que existía. Y le quería preguntar, en relación con la sección primera, cómo puede servir de, digamos, cortafuegos a ese problema. Usted ya ha comentado los sistemas, este control ex ante, donde hay una definición de lo que debería ser equitativo. Ha comentado también que ante la falta de acuerdo en un plazo determinado, que creo que ha dicho de seis meses, pues hay ya una figura en la que ya directamente se fija la tarifa. Yo quisiera preguntarle si este proceso negociador, teniendo en cuenta que las entidades de gestión tienen pocos incentivos a la negociación, porque no hay ninguna otra que pueda hacerle sombra, es voluntario o es, sin embargo, obligatorio desde que una sola de las partes lo pide. Es decir, si es necesaria la voluntad de ambas o basta con la voluntad de una. Siguiendo esta misma lógica, en relación con el segundo problema que veía la Comisión Nacional de Competencia, relativo a la gestión ineficiente que podrían tener las entidades de gestión, por no haber ninguna otra a la que acudir si sucediera esta gestión ineficiente, me gustaría preguntarle si considera usted que esta gestión, que pudiera ser ineficiente, no digo que lo sea, pero sí digo que existe ese incentivo, al menos no hay ningún perjuicio por ese monopolio, me gustaría preguntarle si cree que paradójicamente el reparto que se hace por parte de las entidades de gestión, cuando es un reparto, cuando queda un remanente que no se reparte porque no se conoce a los titulares, puede paradójicamente beneficiar a la propia entidad que reparte, por el hecho de que, pasado cinco años, el plazo de prescripción queda en el patrimonio de la entidad de gestión, si bien se tiene que dedicar a unos fines muy concretos, pero uno de los fines es, por ejemplo, a crecer el reparto de las cantidades de las obras sí identificadas. Me gustaría saber si piensa usted que pudiera, paradójicamente, una gestión ineficiente en este sentido ser beneficiosa para la entidad que reparte. Y ya por último, en relación con el problema central, si es que lo es, a su juicio, del monopolio de las entidades de gestión y la dificultad que planteaba la Comisión Nacional de Competencia de crear nuevas entidades de gestión, por los requisitos muy complicados de cumplir de la ley de propiedad intelectual y la autorización que tiene que dar el Ministerio de Cultura, me gustaría preguntarle sobre el caso de todos aquellos autores o titulares de derechos que, por decisión propia, no quieren entrar en una entidad de gestión porque usan esta licencia, digamos, Creative Commons o Copyleft y deciden que no van a ir a ninguna de estas entidades de gestión. Me gustaría preguntarle si considera usted que deberían relajarse esos requisitos para permitir la creación de entidades de gestión que se dediquen expresamente a estos autores, o bien no, o bien eso le parece perjudicial, pero sí obligar a las ya existentes a que gestionen este tipo de obras de autores que deciden libremente este tipo de difusión de sus contenidos. Eso es todo. Muchas gracias.